Hace 19 años exactamente, estaba en estas canchas a mi espalda jugando fútbol y mientras estaba haciendo esta práctica sentí un dolor en el pecho intenso, casi pierdo el conocimiento. Empezando la carrera fue que él tuvo el episodio de la arritmia cardíaca que le siguió ocurriendo por ciertos periodos de tiempo, entonces ahí fue que él dio esa opción de generar una tecnología para él poderse monitorear porque nadie más le creía, o sea yo era prácticamente la única que le creía porque lo tenía y podía sentir su ritmo cardíaco acelerado con cualquier actividad física. Hace 17 años hicimos, ya teníamos un prototipo con el que me pude medir uno de esos eventos precisamente antes de que los médicos me enviaran al psiquiatra, que era la siguiente recomendación, ya que nunca encontraban nada, pensaban que mi problema era de estrés, de ansiedad o psiquiátrico. Desde los conocimientos que ya teníamos avanzados en la carrera pudimos empezar a trabajar en este sistema, en este dispositivo que fue el que posteriormente le permitió salvar su vida. A raíz de toda esta problemática de salud que tuvo Francisco y que armamos un equipo de trabajo alrededor del desarrollo de la tecnología, nace la empresa Cellbit Limitada y su producto estrella que es ElectroDoctor. Hicimos un aparatico que era pequeño, que se podía poner en el pecho y que transmitía a internet de manera continua a través del teléfono móvil y en internet la información podía ser tanto monitorizada en tiempo real como vista en resumen en un reporte que sintetizaba a los eventos más importantes que el cardiólogo o el electrofisiólogo van a evaluar para generar un diagnóstico. ElectroDoctor es un sistema multiplataforma, es decir, tiene versiones para Android, Windows y Web, cada una con funciones diferentes. Android se encarga de adquirir señales y transmitirlas a internet, Windows presentar la información, también adquirir y comunicar con la web. Y la plataforma web se encarga de recibir los datos y presentarlos a los usuarios. Con el Ministerio TIC hemos trabajado desde el programa Ayuda Apps y Emprende con Datos hasta apps.co y hoy en día estamos haciendo parte de este programa con acompañamiento de expertos en áreas de mercadeo, especialmente en negocios. El beneficio de reducir los tiempos de diagnóstico es muy alto porque en lugar de hacer exámenes médicos durante años, como me ocurrió a mí, podemos reducir eso solo a semanas o meses para entregar un diagnóstico preciso. Gracias. 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 Gracias.